El presidente del partido Unión y Entendimiento, Puente, Irán Gaviria, sostuvo un encuentro con el alcalde y dirigente político del municipio Federación del Estado Falcón para plantear soluciones ante el problema del agua que sufre la entidad. Gaviria manifestó que se unirá al llamado de las comunidades del interior del país para exhortar al gobierno nacional a que solucione este problema que considera puede agravarse si no se atiende inmediatamente. El alcalde del municipio Federación del Estado Falcón, las autoridades civiles, la sociedad democrática, los productores agropecuarios, para que este problema que tiende a agravarse, porque las lluvias están a tres, cuatro meses de esta época, pueda ser solventado con el concurso del gobierno regional, del gobierno nacional y de la propia Asamblea Nacional. Para el alcalde de Federación, Elisa Noel de Pul, este sector no escapa de la crítica realidad que afecta a todos los venezolanos.